No te he dado motivo Sinceridad ¿Qué le vamos a hacer? Ya no quiero llorar Hay que saber perder Si no hay sinceridad ¿Qué le vamos a hacer? Ya no quiero llorar Hay que saber perder Perder lo que más quiero Sabiendo que así muero Perderte así prefiero Si no hay sinceridad Perder lo que más quiero Sabiendo que así muero Y así muero Perderte así prefiero Si no hay sinceridad Converte algo motivo Para que me abandones No te he dado motivo Quiero que reflexiones Sinceridad ¿Qué le vamos a hacer? Ya no quiero llorar Hay que saber perder Sinceridad ¿Qué le vamos a hacer? Ya no quiero llorar Hay que saber perder Perder lo que más quiero Sabiendo que así muero Perderte así prefiero Si no hay sinceridad Perder lo que más quiero Sabiendo que así muero Perderte así prefiero Si no hay sinceridad Ya no quiero llorar Por ti hay que saber perder Oiga tú que hiciste de mi vida Tanto daño vida mía Ya no quiero llorar Ya no quiero llorar Ya no quiero llorar Por ti hay que saber perder Pero sé que tú me gustas cariño Si tú has dejado de amarme Ya no quiero llorar Por ti hay que saber perder Hay que saber perder Hay que saber ganar Todo por ti Hay que saber perder Ya no quiero llorar Por ti hay que saber perder Y tú y yo llorar Por ti hay que saber perder Y tú y yo llorar por ti Hay que saber perder Y tú y yo llorar por ti Hay que saber perder No te he dado motivos No te he dado motivos No te he dado motivos Pa' que me abandones Demasiado tiempo Todo por ti No te he dado motivos Pa' que me abandones Ya no quiero sufrir más Por eso Perder lo que más quiero Sabiendo que así muero Perderte así prefiero Si no hay sinceridad Perder lo que más quiero Sabiendo que así muero Perderte así prefiero Si no hay sinceridad Hay que saber perder